Al Real Madrid le falta gol. Es normal si en verano vendes a tu estrella y no le intentas suplir con otro fichaje galáctico. El club merengue cambió Cristiano Ronaldo por Mariano Díaz y dicen que las comparaciones siempre son odiosas. El gol blanco se ha enfocado esta temporada en Karim Benzema, pero las cifras dan la razón a quienes afirmaron que el club merengue echarían falta al portugués. En la primera temporada del Real Madrid sin el uso el cuadro blanco ha marcado 87 goles hasta la fecha. Cifras que se alejan y mucho de las anotaciones blancas durante los nueve años en los que Cristiano era el líder del equipo. 104, 103, 131, 116 por partida doble, 119, 122, 103 y 87 son los goles anotados por el Real Madrid en las últimas nueve temporadas a estas alturas. La primera vez que no se llega al centenar coincide con la ausencia de Cristiano, la prueba definitiva de que al equipo le falta gol. El causante principal de la eliminación en Copa del Rey ante el Barcelona y un factor que puede ser crucial en la temporada, pues la plantilla tiene muy difícil ganar la Liga y se tendrá que jugar su suerte a la Champions, torneo en el que CR7 era el rey.